Regidores y funcionarios públicos del municipio de Aporo negaron que el candidato al gobierno de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, haya solicitado diezmo por obras gestionadas para el municipio ante el Congreso de la Unión, como lo había denunciado el alcalde, Pedro Guzmán González. Nosotros negamos que el ingeniero Silvano Aureoles o el ingeniero Pascual Sigala hayan solicitado algún tipo de diezmo, recurso de las obras de gestión en favor de nuestro municipio, por ello consideramos que es una falsedad de declaraciones que el día de ayer tuvo a bien mencionar el presidente municipal, Pedro Guzmán González. En la revisión e integración de los expedientes técnicos está muy claro que no hay ninguna irregularidad. Se acaban de ir a fiscalizar hace un par de meses, hemos llevado a cabo bien la fiscalización, y respecto a las obras o al recurso etiquetado o gestionado por el ingeniero Silvano, pues se han llevado a cabo los procedimientos de licitación o adjudicación directa como corresponde. En rueda de prensa aseguraron que se trata de una guerra sucia que inició el alcalde de Aporo, el candidato del PRI al gobierno de Michoacán y el dirigente estatal del Tricolor en contra de Silvano Aureoles. En las últimas semanas sabemos que el alcalde de Aporo ha tenido acercamientos con el PRI y en esta última semana sostuvo reuniones en su despacho con el candidato a gobernador y el dirigente estatal del PRI, Agustín Trujillo. Los funcionarios municipales dijeron que en caso de que hubiera algún desvío o no aplicación de recursos, sería responsabilidad del cuñado del alcalde de Aporo, Claudio López Chávez, ya que él es el director de Obras Públicas y una persona encargada de ejecutar los recursos gestionados por el ahora candidato del PRDPT Nueva Alianza y Encuentro Social. Con información de Sandra Sáenz, Informa Guasar TV.